suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo una opinión de un periodista famoso nacional cavernario eso sí sobre la rueda de prensa que ha dado xavi ayer después de ganar al nápoli muy interesante vamos a escucharlo todo iba bien hasta que en la rueda de prensa xavi hernández decidió tirar de un revanchismo chusquero que quitó el foco a lo más importante la victoria ante el nápoles brillante con buen partido de el equipo y que mete al equipo en cuartos de final pero xavi hernández no entiende de qué va esto es muy fácil cuando tú juegas bien y el equipo juega bien y gana generalmente se elogia cuando tú juegas mal y el equipo pierde generalmente se critica por desgracia para el barça en esta mala temporada hasta ahora ha habido más malos partidos y malos resultados que buenos partidos y buenos resultados y por eso ha habido más críticas que elogios pero xavi no ha sabido encajarlo bien lo dije desde el principio ha mostrado carencias como entrenador pero delante de un micrófono con la inteligente que era con el balón en los pies y qué torpe ha sido delante de un micrófono pero anoche nos sorprendió más y especialmente cuando hizo alusión a un compañero nuestro cuando nada más sentarse en la rueda de barça mencionaba un artículo de ramón besa después de perder contra el sac tardones hablando de el bufón de europa refiriéndose al barça pero no al barça de xavi sino al barça de los últimos años que tan malos resultados y tan y tantos batacazos se ha pegado en competiciones europeas xavi lo llevó a lo personal y sacó a relucir aquel artículo de ramón besa diciendo qué hacemos ahora con el bufón que es de lo que hablaba ramón besa en el artículo el bufón de europa el barça de los últimos años pero por encima de todo eso lo que anoche más me llamó la atención en el larguero es que ramón besa contó cómo en esa ocasión xavi le mandó por whatsapp al teléfono de ramón besa ese artículo diciéndole qué mala baba tienes eso lo contaba ramón besa un mensaje privado que xavi mandó a ramón besa diciéndole qué mala baba tienes pero mi gran sorpresa llegó cuando pregunté a los compañeros de barcelona si creían que ramón besa era el único periodista que había recibido ese tipo de mensajes por parte de xavi todos los compañeros de barcelona respondieron no insisto creo que xavi ayer se equivocó una vez más no tocaba pasar factura no tocaba ser revanchista tocaba hablar de la brillante victoria en champions pero una vez más ha demostrado que no sabe gestionar ni siquiera sus momentos más brillantes como entrenador que ha tenido pocos muy pocos por eso el mismo decidió en su día anunciar que se iba al 30 de junio eso lo dijo él por algo sería y anoche posiblemente en su momento más brillante ni siquiera fue capaz de gestionarlo y prefirió pasar factura a la prensa está en su derecho de hacerlo nosotros criticamos y se nos puede criticar pero xavi vuelve a mostrar una vez más lo torpe que es delante de un micrófono pues bien como hemos escuchado este periodista repito cavernario no es del barça obviamente ha dado su opinión y es totalmente respetable y no solamente eso argumentó sobre todo lo que pensaba de xavi obviamente si eres palmero de xavi pues todo el discurso con toda la opinión que ha expresado este hombre pues la vas a pasar por el forro y vas a entrar a saco a insultarle a falta de respeto etcétera porque como sabemos los palmeros de xavi en verdad no son culés los palmeros de xavi son de xavi fingen que son del barça pero no son del barça son más bien de xavi de hecho cuando se va a ir xavi a final de temporada que se va a ir para la desgracia de esos palmeros pues van a dejar de seguir barcelona los palmeros de xavi son como los messi lovers que en la época cuando jugaba messi en el barcelona todos eran del barça escudo no hace falta decir nombres hay muchos ya sabemos quién son eran del barça tope animaban al barça el barça era el mejor no sé qué no sé cuál pero cuando se ha ido messi dejaron de seguir al barça empezaron a seguir a messi ojo que es irrespetable pero decían que eran que eran del barça lo cual era mentira eran más de messi que del barça y empezaban a atacar incluso al barça pues los palmeros de xavi les pasa igual que los messi lovers que no son del barça fingen ser del barça pero no lo son son de xavi y cuando xavi va a dejar barcelona a final de temporada que se va a ir para desgracia de esos palmeros pues lo van a seguir a catar o arabia o a donde entrene de eso que no cabe de la menor duda y tienes al barça por encima de todo y de todos analizando las palabras de este periodista repito cabernario pues te vas a dar cuenta de que lleva mucha razón tiene razón en muchas palabras que ha dicho cuando tú eres entrenador de un equipo cualquiera tan siquiera del barça y lo haces mal pues los periodistas te van a criticar no te van a aplaudir te van a criticar es más no solamente del fútbol el fútbol los clubes de fútbol son una empresa privada y tú eres trabajador de esa empresa privada y si tú lo haces bien te van a criticar y si estás en una empresa normal te van a echar la puta a la puta calle pero estando en un club grande como el barça en este caso si tú no lo estás haciendo bien que xavi no lo fuera de todo la liga a ocho puntos del madrid terceros que el madrid como sabemos no va a fallar me da igual la razón si por los árbitros porque juegan o porque vinicius la enchufa a mí eso me da igual yo sé que el madrid no va a fallar no va a perder o sea esa distancia de ocho puntos es insalvable conociendo al madrid como juega en la liga copa de rey fuera nos echó el bilbao supercopa de españa en arabia nos jugamos 30 millones el madrid nos humilló nos goleó y en la champions pues nos ha tocado un grupo fácil de lo más fácil que hay hemos sufrido pero nos hemos clasificado perdiendo contra la sácter y contra el antwerp que son seis millones de euros a la basura y contra el peor uno de los peores equipos que es el nápoles séptimo de la liga a 31 puntos del inter de milán que eliminó y por cierto el atlético de madrid que luego vamos a hablar de este tema nos perjudica muchísimo la clasificación del club colchonero te toca un nápoli y sufrimos ayer contra el nápoli ha habido momentos del partido que estaban a punto de empatar los italianos y hemos ganado de manera merecida pero lo que tenía que haber hecho xavi es salir a la rueda de prensa y no echar en cara y pelearse con todos los periodistas como y ahora qué y ahora qué como ya estoy en cuartos de final estás en cuartos de final no estamos ni clasificados para el mundial de clubes es más con la clasificación del atlético de madrid hoy solamente un milagro puede hacer que el barça se clasifique para para la nueva competición de mundial de clubes de 2025 de eeuu que se juegan 100 millones de euros como está la economía del club tenemos que clasificarnos para la final y que el atlético de madrid no llegue a semifinales si no ni eso si no tenemos que ganar la champions para clasificarnos para esa competición que van a estar todos los clubes PSG hasta el PSG va a estar que no tiene ninguna champions pues está clasificado pues estamos fuera de esa competición aparte que el atlético de madrid ha ganado hoy no dependemos de nosotros mismos entendemos más de lo que haga el atlético de madrid y la champions pues por culpa de Xavi porque ha fracasado dos años en la champions y también en la Europa League y nos ha pintado la cara el Leintracht y el peor Manchester United de la historia y Xavi tiene que saber que cuando no lo haces bien pues te van a criticar es que esta temporada salvo sorpresa salvo milagro como todos los cules de verdad de este escudo no palmeros de Xavi sabemos que va a acabar en Adaplete salvo milagro tenemos equipo de verdad para ganar al City de Pep o al Bayern que ojalá nos toquen el viernes yo prefiero ahora mismo al Borussia cruzo los dedos que nos toque el Borussia el Borussia Dortmund o sea un milagro un milagro tiene que pasar un milagro para que el Barça gane la Champions League y ahora sí entonces pues cuando ganes la Champions League Xavi pues sal como las películas y ahora qué a los periodistas pero tío que te has clasificado que estás que estás en cuartos nada más y no estamos ni clasificados para para el Mundial de Clubs es decir en el fondo este periodista tiene mucha razón en el fondo lleva razón Xavi se equivoca en sacar pecho con solo clasificarse a cuartos de final que todavía no hemos hecho nada y ya luego los palmeros de Xavi pues que digan lo que les dan no que que hemos ganado la Liga no claro pero hemos perdido la Champions Europa League tal y cual y además el fútbol es un deporte de presente no de pasado que Valverde lo hemos echado a los Leones ganando dos ligas consecutivas dos Copas de Rey Supercopa de España clasificando al equipo para semifinal de Champions lo hemos echado a los Leones y este discurso que estoy dando ahora mismo en este vídeo está dirigido a los cules de verdad del escudo que me entienden y no a los palmeros de Xavi que sé que cuando se va a ir Xavi a final de temporada van a dejar de seguir al Barça ahí lo dejo ya seamos con el temazo principal noticia de última hora el Barça acaba de tomar una decisión sobre el futuro de Joao Félix una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que en la última reunión que mantuvo el Barcelona con Jorge Méndez la cúpula del Barça le ha dicho textualmente al superagente portugués que no van a ejercer la opción de compra sobre Joao Félix y el motivo es la poca regularidad que está teniendo Joao Félix en el Barcelona esta temporada y sobre todo el alto precio que sigue pidiendo por él su todavía club el Atlético de Madrid así que salvo que el nuevo entrenador insista en Joao Félix el club no va a hacer ningún esfuerzo por el delantero portugués y lo van a devolver a su club el Atlético de Madrid estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós chau